Hola a todos muchachos y muchachas, sean bienvenidos otra vez al canal de Onesedades. Les traigo algunas noticias y novedades. Primero que nada, estoy trabajando en nuevo contenido para el canal y esperando que el regreso de Onesedades sea pronto, con los temas que siempre quise tocar y la temática bien definida en el canal. Este video no es realmente el final del Yatus aquí, pero recién puedo darme tiempo de editarlo. Consideren esto un bonus track, por así decirlo. El diario Sakai del Natsumatsuri 2015 en Lima del Keiji Bancurabu, al que fuimos con Ryusakai Project, mi banda, para tocar, compartiendo escenario con Reika, Eiraoi y Yukikawa. Mejor tarde que nunca, ¿no? Así que vamos con el video. Y soltamos la vieja intro, si es que quieren, ¿sí? Una vez más, la vieja intro, para que no pierdan la costumbre, ¿sí? Bueno, ahí va. Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una muy improvisadísima y nueva edición de lo que es Diario Sakai. Estamos, creo que esta sí es una perfecta oportunidad para grabar, porque estoy con los muchachos de Ryusakai Project llegando a la ciudad de Lima. Y creo que llegando es relativo, porque creo que falta como una hora y media o tal vez dos horas de viaje o más. Llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos metidos en este bus? Con muchas horas. A ver, acá están los muchachos de Ryusakai Project. Estamos llegando a Silent Hill. Ryan, salúdate. ¿Dónde estamos? ¿Estamos llegando a dónde? A Silent Hill. A Silent Hill. A Silent Hill. O sea, Christian, que nos apoyará esta vez. Salúdate, no sé, es a Santipati. Estamos llegando a la ciudad de la Mesopotamia. ¿A dónde? A la Mesopotamia. Oye, pues, superestrella. Chayán. Oye, Chayán. Y estamos viendo... Paná. ¿Cuál ha sido el detalle curioso de este viaje? Que nos hemos perdido el final de como dos películas, porque todas se trababan en el DVD. Sí, no pudimos, nos enganchaban las películas y al final se trababa el DVD, no, pedíamos el final. Sí, bueno, a ver cuánto más... Ah, joder, me duelen los ojos. A ver cuánto más demoramos y para ya ir al hotel y descansar un rato e ir al FACMeeting con Eira Hoy y Yukikawa, si es que podemos. Así que vamos a hacer una transportación. Y esto se llama Esperando la Comida con Rezacay Project. Mira la cámara, apenas es antipático, Christian. Esperando. Esperando. Y mirando el partido. Y yo, como siempre, boceteando. La oportunidad de convertirte en un personaje de anime, ¿cuál serías? Kirillakiru no, Matoi Yuko-chan. ¡Oh! ¿Cómo es lo que está diciendo no? A ese que sigue no, a ese. Eso es malo, malo. Al que tiene el sombrero de Camilo no. ¡No! 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 ¡Lo moviste! No lo niegues. ¡Lo moviste! ¡Lo moviste! y gente estamos ya en el escenario del natsumatsuri se ve se ve chiquito y acá tengo a los muchachos de rcp detrás mío que mierda están haciendo si sales ahí estás saluda para que chequen como es el escenario está todo vacío ahorita todo vacío pero acá tienen el señor stage y aquí vamos a estar mañana rompiendo la gente ojalá la rompamos junto a ya saben reika, eiraoi y yukikawa así que a ver qué pasa mañana gente los nervios son grandes pero pero el show también lo va a hacer así como ven ahí el ritmo de la noche el ritmo de la noche oh yeah el ritmo de la noche este es el ritmo de mi vida que mierda gracioso, gracioso fuera de cámara fuera de cámara no más gracioso gracioso, gracioso no más no más no ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene la banda Flow Go! Fight me! YYYYYYYY! So long way x8 Why? We're fighting This is not finished Before we do This line Why c1 Why are y'all you You 3 Why are y'all ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!